Bienvenidos amigos este es mi segundo video en el que yo les enseñare a como descargar un video de facebook bueno google hace tiempo tiró una hace muy poco tiró una extensión para descargar videos ya que algunos no sabían como descargarlo y todos decían como se podrá vamos a acceder a youtube y buscar una un tutorial para enseñar videos para enseñar a como descargar videos de youtube bueno mi paso es super sencillo primero tienes que reproducir el video de facebook cualquiera, vamos a reproducir esto jajajaja escucha tu madre me cago el video me cagaste el video ya bueno entonces ya uno teniendo la revolución aprieta guardar video como pongámosle ahora tengo su atención así vamos a descargar el video bueno ahí me bajo un video en formato de nuevo 4 al final te queda acá lo vamos a reproducir lo vamos a reproducir perfecto ya no viene tanto que después me denuncias por porno si yo soy yo no quiero hacer eso conches ya luego cerramos bueno ahí está el video amigos espero que les haya gustado es una cosa demasiado sencilla solamente solamente tienen que reproducir el video reproducir el video y luego darle guardar como bueno eso ha sido todo después si quieren lo pueden subir a youtube como sea vanito arriba suscribanse y anímense a ver mi video yo que voy a subir pequeñas cosas y secretos que están en facebook o cosas que ni siquiera uno usaría yo me enteras un poco muchas gracias y nos vemos hasta luego